Música Señores y como nosotros decíamos al principio estamos compartiendo en esta entrevista importante con uno de los miembros del Instituto Duartiano, el vicepresidente de este instituto y juez del Tribunal Constitucional, el doctor Wilson Gómez Ramírez. Bienvenido a Lo que pasó en 7 días. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para servirle. Es un honor para nosotros poder compartir con una figura como usted, siempre tan amable y dispuesto a extenderse con nosotros. Hay varios temas en la palestra pública. Está el tema de la Casa de Duarte que hemos estado analizando y manejando aquí, pero nosotros queremos empezar con un tema también reciente del Tribunal Constitucional y aunque nosotros no vamos a abordar mucho el punto, sí queremos saber cómo maneja el Tribunal Constitucional los casos para declarar inconstitucionales ciertos temas. Por ejemplo, hay varias instituciones que emitieron un recurso de amparo de inconstitucionalidad con relación al Código Penal por artículos relacionados al aborto y hace una semana el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el mismo. ¿Cuáles son los procedimientos para declarar una pieza inconstitucional y cómo se manejan los temas que llegan al mismo? Bueno, sí, de entrada es bueno hacer la aclaración de que el Tribunal Constitucional tiene una multiplicidad de funciones y tareas. Entre las funciones del Tribunal está el conocer las revisiones de las decisiones de amparo, que son decisiones que se adoptan en los órganos judiciales del Poder Judicial. Aquí vale la redundancia. También puede revisar las decisiones definitivas que adopta la Suprema Corte de Justicia. O sea, el Tribunal puede hacer esa revisión a los fines de determinar si se ha violado o no un derecho fundamental, la Constitución de la República. Pero también conoce los conflictos de competencia entre órganos de la administración pública y controla de manera preventiva los tratados internacionales, ¿verdad? Ejerce un control preventivo de los tratados. También conoce las acciones directas de inconstitucionalidad, o sea, ejerce el llamado control concentrado de constitucionalidad que se produce cuando alguien calificado, en este caso el Presidente de la República o una tercera parte de los miembros de las cámaras, o una persona con interés jurídico, ¿verdad? O interés legítimo jurídicamente protegido. Esos ciudadanos, esas instancias o esas personas, que pueden ser personas morales, acreditados, ¿verdad?, con interés porque le afecta el asunto de que se trata, puede interponer esa acción. El tribunal celebra su audiencia, recibe las motivaciones y conclusiones de las partes que intervienen. ¿Intervienen también las personas que lo motivan o solamente con los temas? Sí, no, 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 todo el mundo interviene, o sea, todas las personas con interés pueden intervenir. Y el tribunal, entonces, luego, en el ámbito del pleno, el tribunal, son 13 jueces, conocen del proyecto que se ha articulado, que se ha producido en ocasión de ese expediente. Entonces, los 13 magistrados han tenido la oportunidad de estudiar, ¿verdad?, el expediente y formulan sus consideraciones y, por lo menos nueve, en una mayoría bastante calificada, son los que deciden, por lo menos nueve. Las decisiones del tribunal, entonces, se informan a través de una especie de parte de prensa o comunicado y se hace la publicidad. Posteriormente, cuando se firma la sentencia, se hace la publicación íntegra de la misma y ahí las personas pueden edificarse de manera íntegra, completa, de lo que ha tenido el tribunal como motivo, como razones para adoptar una decisión. O sea, ese es el procedimiento instituido y es la forma en que el tribunal maneja estas cosas. Ahora, yo me pregunto, dentro de todas estas instancias, ¿hay un tiempo predeterminado para que se emita la sentencia? Hace unos días, el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, decía que hay organizaciones y personalidades que se han precipitado al dar informaciones porque todavía la sentencia con relación a este código penal no se ha emitido la final. ¿Qué opinión tiene usted con relación a esto? Bueno, fíjese que el presidente de nuestro tribunal, el magistrado Milton Ray Guevara, es precisamente el vocero del tribunal. O sea, es quien hace de público conocimiento la posición del tribunal. Nosotros, con fines académicos y de orientación ciudadana, cuando comparecemos a estos medios, podemos decir algunas cosas generales, pero no hay duda de que la posición oficial reside en la presidencia del tribunal o en la primera y segundo sustituto de presidente, en los casos en que se dan las condiciones para que puedan hacerlo a falta del presidente. O sea que en eso estamos nosotros bastante claros y sabemos los alcances de nuestra responsabilidad en ese orden. Pero, ¿alrededor de cuántos casos tiene actualmente el tribunal constitucional que esté manejando, sobre todo los que han saltado más a la opinión pública? Porque no todos, según lo que tenemos entendido, son de público conocimiento. ¿Son muchos los casos que está manejando ahora el tribunal? Bueno, siempre habrá muchos casos y unos se despachan, otros se despacharán, pero no hay duda que en un tribunal constitucional se ventilan muchas cosas y son casos de trascendencia, siempre, casi siempre. De hecho, el tribunal valora la trascendencia de los casos y van despachándose en un orden y vamos tomando casos que debieron ser fallados por la Suprema Corte de Justicia en su momento y casos que no corresponde a nosotros decidir. O sea que sí, son muchos casos. Cerrando el tema del Código Penal y el Tribunal Constitucional, muchas de las instancias que elevaron el recurso de amparo, matrimonio feliz, justicia y transparencia, entre otros, se sintieron felices o complacidos de que se declarara inconstitucional este Código Penal. Hablamos de que el que esté en vigor, en vigencia, es de 1884, que tiene ya bastante tiempo y hay temas que no se han actualizado, tipificaciones de delitos que por no estar en la ley tipificados no pueden ser penalizados. Pero dentro de estas situaciones, ¿pudiéramos decir que ese Código se declaró inconstitucional por los temas o de los artículos que estas fundaciones o instituciones manejaron? El tema del aborto. Fíjese que, como dijo el presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Rey Guevara, mucha gente ha estado opinando y a veces hasta desprovista de mala fe, o sea, no tienen propósito de hacer un enjuiciamiento exprofeso en contra de una decisión del tribunal, sino más bien que no son abogados, otros abogados, sin embargo, no tan informados. Porque el tribunal en realidad no enjuicia nada, sino simplemente, en este caso en particular, cuanto hace es verificar si se cumplió o no se cumplió con procedimientos instituidos en la Constitución de la República que tienen que cumplirse. Al no cumplirse con esos requerimientos de orden procedimental o procesal, entonces el tribunal se vio en la necesidad de decir que había inconstitucionalidad sencillamente porque no se hicieron las tramitaciones correspondientes y nada más, sin entrar en consideración con respecto a ningún articulado. O sea, que estamos hablando de que fue más la orquestación del expediente que la propia congruencia de lo que manejaba el propio código. Sí, un asunto técnico procesal que no observarlo es incumplir con la Constitución y entonces nosotros precisamente estamos ahí para eso, para que se cumpla con los preceptos constitucionales, con todos los preceptos constitucionales. Como lo han denominado ustedes, los guardianes de la Constitución. Bueno, sí, esa es la naturaleza. Recuerde que nosotros somos un órgano extrapoder que tiene que controlar los poderes públicos y que tiene que procurar que haya un orden constitucional cumplido, que se cumpla el orden constitucional, que tiene que procurar porque se respeten los derechos fundamentales, incluyendo las garantías fundamentales, el debido proceso, por ejemplo. Y nos corresponde a nosotros también velar en realidad porque la Constitución sea debidamente cumplida, observada, el propio texto constitucional. Así es. Vamos a pasar ahora a otro aspecto. Hace unas cuantas semanas nosotros empezamos, bueno, por lo menos yo recibí en mi correo una solicitud de unirme a una campaña que tenía un grupo aquí para colectar firmas, adquirir firmas, para que la Oficina de Ingenieros de Supervisores de Obras del Estado, Isoe, que está encargada desde hace tres años, hablamos del noviembre del 2012, del remozamiento de la casa natal de Juan Pablo Duarte, padre de la patria. Yo me sorprendí y yo dije, pero eso lo estaban remodelando, porque efectivamente ya empezaron con los trabajos. Sin embargo, empezaron, pero como que lo dejaron ahí, como que se durmieron y se quedaron en eso. Usted es el vicepresidente del Instituto Duartiano, una figura que nosotros conocemos tanto por libros que ha publicado con relación a los temas patrióticos, pero también por los documentales que realiza con relación al buen uso y al valor que se le deben dar a nuestros símbolos patrios. Hablando de símbolos patrios, quien creó y quien fundó esta nación tiene una casa abandonada, que yo decía en el programa pasado, caramba, qué bonito fue ir a la casa de Cervantes y ver cómo lo tienen todo, dónde dormía, dónde nació, dónde lo abuelo lo mecía, dónde jugaba en el patio, y ver que la casa de nuestro padre de la patria esté en las condiciones que nosotros presentamos las imágenes aquí, es deprimente. ¿Qué ha dicho usted con relación a esto? Y si este tema para usted viene siendo nuevo o es de lo que está colectando gente para que hoy sobe trabaje con eso. Fíjese que fue una preocupación permanente de la directiva del Instituto Duartiano y de su presidente, el profesor José Joaquín Pérez Aviñón, que esa oficina, que esa dependencia asumiera esa responsabilidad. Nosotros advertíamos que no era como una prioridad, pese a que, recuerde usted, que en el 2013... Pero ustedes advertían que no era prioridad para hoy sobe. Para hoy sobe. Ah, ok. De manera tal que 2013 fue el centenario, el bicentenario. El bicentenario. Del nacimiento del padre fundador, y qué motivo mayor, ¿verdad? Qué otro motivo tan elevado como para haber puesto en condiciones instalaciones, ese complejo de casas que está allí, donde está la casa de Duarte, el museo, el instituto, la biblioteca duartiana, en fin, ese complejo de instalaciones a los fines de presentársela al país con una expresión moderna, como usted dice, acorde con la entrega y el propósito del padre fundador. O sea, ese era un motivo suficiente, que debió ser una tarea esencial del Estado, de cultura, de efemeridez patria, de la presidencia de la República. O sea, eso debió hacerse y no se hizo. Bueno, en medio de todo esto, mandaban dos o tres personas a hacer cositas, pero eran sencillamente entretenimientos. Se escribían, se hacían comunicaciones, no encontraba la sensibilidad de los que estaban dirigiendo esa dependencia. De modo y manera que eso se abandonó y nos arriesgaron. En medio de todo, podemos decir que tuvimos la suerte de que no ocurrió un huracán, un fenómeno natural que pudiera dar traste con aquello y derribarlo. Ni siquiera se movieron cuando cayó el Hotel Francés, en las Mercedes. Ni siquiera eso los conmovió. Y se lo decíamos. O sea, ustedes estaban constantemente atacando el Hotel Francés. Pero claro, porque sabíamos que estábamos expuestos a lo peor. Bueno, al final, ellos alegaban que entonces el ayuntamiento o el distrito no otorgaba el permiso para continuar la construcción. Y eso fue un incidente entonces para seguir frenada aquella construcción. Ahora, después que los medios de comunicación, incluyendo este espacio... Nos hemos hecho eco de este tema. Es que se le ha brindado. Y debemos decirlo así. Y naturalmente, el advenimiento de la dependencia del ingeniero Pagán que parece que tiene otra visión. Lo cierto es que se reiniciaron los trabajos, pero se reiniciaron a base de la presión mediática. La presión mediática que ejercen los medios de comunicación, que hay que decirlo, que funcionan de vez en cuando para este tipo de cosas. Ahora, nosotros nos preguntamos, fueron tres meses que dieron con esto. El próximo 26 de enero, que se cumple otra vez más un año del natalicio de Juan Pablo Duarte, esa casa no va a estar lista. Y yo quiero conocer cuáles son los artículos que pudiéramos decir que son piezas únicas, que son insignias emblemáticas de nuestra nación, que tampoco he visto que ninguna institución dentro del Estado, salvo el Instituto Bartiano, quiera convertir este lugar en una pieza turística, porque es lo que le digo, en otros países del mundo, cualquier figura, un escritor, un artista, los museos, cualquier, es una casa museo, casa museo. Entonces, aquí no se tiene esa intención de manejar este tema así. Mire, yo pienso que a partir de ahora, cuando eso se modernice, porque yo espero que se modernice, que no solo, y eso esperamos en el Instituto, o sea, que no solo sea la edificación, sino que también haya los apoyos necesarios para que esa casa museo opere como debe operar. O sea, cuidando las piezas que tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos allá el manuscrito original del proyecto de constitución de Duarte, o sea, puño y letra. Sí, eso está ahí. Nosotros tenemos allá algunos elementos de la familia Duarte, tenemos algunas réplicas de la época, y como usted sabe, en los museos modernos se incorporan piezas en cera, elementos educativos que se incorporan que sean acorde para los museos, para que los niños, los adolescentes y las personas mayores, pues, puedan disfrutar yendo a esa instalación a ver lo que significa esa familia, la familia Duarte 10, que es la primera familia de la república, o sea, Procera, una familia que pagó un alto precio para conseguir la libertad del pueblo dominicano, o sea, decir que a doña Manuela 10, y a sus hijas, y a sus hijos, el presidente Santana le dio horas para que abandonaran el territorio dominicano, y le mandó los pasaportes y tuvieron que abandonarlo, forzados todos, al destierro todos, y todo lo que implicó los bienes de la familia, la tranquilidad que debió tener, que no la tuvieron, los esfuerzos ya estando en Venezuela en favor de la causa de los dominicanos, o sea, todo esto entrañó un sacrificio enorme, y esa familia en consecuencia es parte de ese museo, y es un museo de la república, es un lugar sagrado que el Estado tiene que asumirlo como tal, y ponerlo en las mejores condiciones, por eso se contempla un auditorio que se puedan hacer proyecciones, contempla distintas salas que nosotros esperamos que se coloquen realmente en la dimensión que tienen que estar. ¿Cuántas salas hay ahora mismo? Bueno, ahora nosotros tenemos tres salas importantes, pero de hecho está destruido eso, nosotros hemos preservado una parte de la casa de Duarte para mantener continuidad y responderle al estudiantado que siempre concurre, son miles y miles de estudiantes que de todas partes del país concurren y van. Pero ahora mismo, porque si son 11 salones que tiene la casa, ¿cómo están yendo? Son tres, son tres salones, ¿cómo están yendo si está, nosotros lo que vimos fue muchas cosas que están desorganizadas sin arreglar? ¿Cómo se está visitando? ¿Se está viendo eso? ¿Ese es lo que le estamos presentando al estudiantado dominicano? No, hay una parte habilitada por el propio instituto con una colaboración de la Fundación Luces y Sombras y entonces en un espacio pequeño ahí se puede hacer la labor de explicación, o sea, se le explica a los que concurren allí para que ellos entiendan y conozcan la vida de Duarte, de su ejemplo, las principales piezas del museo, las réplicas y de esa manera cumplimos con el propósito de que todo el que va allí reciba explicaciones y al mismo tiempo reciba material y literatura sobre Juan Pablo Duarte y sobre la historia nacional. Usted ha hecho varios documentales, técnicamente tiene que ver con el tema de los símbolos patrios, en esta ocasión el más reciente es el himno nacional dominicano, ¿de qué trata el documental? Nosotros vamos a estar presentando imágenes para que la gente lo pueda ver, ¿de qué trata el documental? ¿Cómo nosotros podemos conseguirlo? ¿Y cuál es el objetivo del mismo? Fíjense, el propósito esencial con la cuestión de símbolos patrios es que el país haga un uso adecuado de estos símbolos y yo he dicho que penosamente inclusive a nivel del Estado no ha habido un uso adecuado y he dicho que los últimos presidentes de la República de los 60 años recientes no han usado la banda presidencial con el escudo nacional dispuesto correctamente por ejemplo y en lo que tiene que ver con el himno que en este caso hemos hecho un documental exclusivo respecto del himno nacional es porque hemos advertido que las personas a unas estrofas convencionales que se suelen interpretar para que las personas o ciudadanos se aprendan más fácilmente esa parte del himno o que íntegramente puede resultar muy extenso para el ciudadano común aún esas estrofas primeras hay cantidad de palabras que son incorrectamente pronunciadas que son palabras que tienen un parecido con las otras pero en realidad no son realmente las palabras las palabras del himno exactamente como perdón o pendón exactamente entonces hay ese propósito fundamental de dar a conocer y de orientar con relación efectivamente de las letras y las palabras y el significado de esas palabras pero además resaltamos también el himno porque ahora el próximo año en el 2016 estaremos nosotros de alguna forma celebrando 50 años de haberse incorporado el himno nacional al texto constitucional y entonces queremos resaltarlo con este documental y con estas explicaciones dentro de esos acontecimientos que vienen para el próximo 26 de enero el natalicio del padre de la patria Juan Pablo Duarte que otras cosas pretenden hacer y usted sobre todo que veo y le sigo con esa intención de seguir produciendo tanto documentales como temas con relación a los símbolos patrios y a nuestros próceres bueno intensificar el proyecto de trabajo en torno a los símbolos con entidades por ejemplo hay una alianza entre el tribunal constitucional el senado de la república el instituto duartiano de llevar conferencias y talleres con respecto al uso correcto de estos símbolos en todo el territorio nacional ese es un proyecto otro proyecto es del instituto duartiano de un diplomado con el ministerio de relaciones exteriores sobre Juan Pablo Duarte su pensamiento su obra la identidad nacional y por supuesto los símbolos patrios ¿verdad? o sea que hay todos esos esfuerzos vamos a estar en los Estados Unidos en Washington inclusive con un taller en este orden en la ciudad de Nueva York o sea vamos a seguir haciendo lo mismo en España que hicimos este año que también pudimos hacer ese trabajo y en esos casos uno hace el aporte no es que nos pagan eso nosotros hacemos eso yo sé que es una labor altruista de parte suya y de la gente del instituto duartiano de los miembros porque quieren preservar esa memoria histórica ahora yo me pregunto no es más fácil conservar y preservar esa memoria histórica empezando desde pequeñitos en los colegios porque tenemos una situación a mí me ha tocado a veces ir a colegios y hacer actividades con niños y a veces hacemos preguntas muy sencillas que no saben dominar con facilidad que tiene que ser que el compañerito le diga una pieza y que el otro le diga otra es una debilidad que tenemos con relación al fortalecimiento de nuestros líderes de nuestros símbolos patrióticos de los colores de la bandera de los significados de los mismos de nuestro himno nacional de cómo se deben colocar de cómo se deben utilizar de cómo se respeta cómo se puede manejar para que esto que usted está llevando no haya que esperar a ser estos diplomados y demás a gente grande que está en instituciones poniendo banderas al revés o poniéndolas inversas al lugar donde le toca y no empezarlo desde pequeñito con la clase de orientación y cívica realmente esa preocupación suya está respondida en el documental himno nacional dominicano con todas esas preocupaciones ahora ciertamente hay ese propósito de que muy temprano los niños sean formados en la cuestión de los valores patrios fíjese que el artículo 63 numeral 13 de la constitución de la república establece como cuestión obligatoria de los centros de enseñanza públicos y privados trabajar en eso en la formación de los jóvenes y dice que con eso se logra un ciudadano más comprometido hacia futuro y muy consciente de su deber y por tanto capaz de garantizar la armonía social la paz social o sea que efectivamente ese es un propósito por supuesto se tienen que dar los cumplimientos de compromiso el congreso nacional por ejemplo que tiene ya casi 10 años con un proyecto de ley de símbolos patrios que fue armonizado por el instituto de artillano por la comisión permanente de patria por la academia de la historia por los historiadores y las personas que tienen inquietudes ¿tiene cuánto tiempo ese proyecto de ley? casi 10 años y no acaba de aprobarse y la constitución se reformó hace poco para modificarla en favor a la reelección bueno mire como son las cosas vamos a hablar con mucha claridad estamos hablando de voluntad política y voluntad política que ofende la memoria de quien fundó esta nación claro y entonces ese proyecto establece la obligatoriedad por ley de interpretar el canto patrio antes de entrar a las aulas en cualquiera de las tandas que se instituyen en la escuela y en los colegios bueno pues mire nosotros estamos contentos de haber compartido esto con usted porque es un tema muy apasionante sobre todo la parte de conocer nuestro símbolo de saber utilizarlo a veces yo cuando veo un escudo después de algo que usted me dijo de cómo llevaba una de las cintas yo decía espérate porque el doctor Wilson dice que esto es así si esto está así está incorrecto y ya lo establece la constitución y ya lo establece la constitución entonces de verdad que es interesante conocer todo esto nosotros vamos a seguir conociendo y viendo parte de este documental nosotros queremos que usted vuelva con nosotros a hablar pero ya va a ser más para la época del natalicio porque hay temas importantes con relación a Juan Pablo Duarte a nuestros símbolos a temas de tabúes y de curiosidades que tal vez se están haciendo mal que nosotros queremos tratar con usted que es una figura experta pero sobre todo que se apasiona con este tipo de temas y es lo que buscamos muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en esta entrega de lo que pasó en 7 días muchas gracias esperamos tenerlo pronto Dios mediante estoy haciendo el compromiso público Dios mediante muchas felicidades muchísimas gracias y a ustedes no se muevan cuando regresemos seguimos con más de lo que pasó en 7 días ¡Gracias! Gracias por ver el video.